a través de la Secretaría. Así que bueno, vamos a firmar un convenio donde acordamos propuestas concretas que tienen que ver con articular programas como Misiones Muestra, programas como Pymes Misiones, que va a permitir a todos los trabajadores de la cultura tener oportunidades de acceso a mercados, que es un tema muy importante, especialmente en este tiempo. Y lo más importante de este convenio, que lo voy a dejar a FOSELO, digamos, es la primera gran articulación que tiene que ver con vinculaciones de estructura administrativa y financiera con eventos para generar oportunidades para el mundo de la cultura. Así que bueno, la Agencia para el Desarrollo tiene toda una estructura administrativa, contable, financiera, que el año pasado o tres años seguidos inclusive estamos colaborando con la Expo Mujer. Es el mismo esquema administrativo, la posibilidad de cobro con débito, con crédito, con transferencia. Entonces ese mismo esquema que nosotros lo tenemos para intercambiar o para pagar o para cobrar y pagar los productos de Pymes Misiones, también puede ser aplicado en esto. En estos tiempos de pandemia donde tenemos que ser creativos, la verdad que tenemos que empezar a mirarnos institucionalmente qué tenemos cada uno y cómo nos podemos complementar. Es que la cultura mueve muchísimo recurso, mucho dinero, pero es absolutamente visible la informalidad en la que se encuentran muchos compañeros y compañeras de trabajo que llevan adelante acciones culturales independientes. El trabajador de la cultura independiente hoy se encuentra muy lejos del beneficio de herramientas administrativas y financieras, como decía Susel, siendo más sintético y hablando más en criollo, cómo hacer para cobrar un trabajo hecho por streaming si no tengo cuenta bancaria, si no tengo CBU para poder recibir un depósito o si no tengo una tarjeta de crédito que me permita entrar a una plataforma para generarnos algún beneficio como los que necesitamos para poder cobrar nuestro trabajo. Lo que nos va a brindar ADEMI en esta primera instancia es todo eso más la transparencia de la acción. Es decir, la Secretaría de Cultura le va a dar a los colectivos culturales, en los próximos días vamos a empezar a reunirnos porque el registro está abierto. Reitero esta información, pueden inscribir su colectivo cultural que puede ser su asociación de músicos, de bailarines, de artesanos, de actores, actrices o teatristas, como se dice mejor, que tenga personalidad jurídica o no, que se junten formalmente y hayan alquilado una sede o no, que se junten tal vez en un escenario o que sean amigos que en lugares informales se reúnan pero empujen y hagan fuerza juntos para lograr un objetivo común. Entonces, todos estos colectivos culturales se están inscribiendo en la página de Cultura. Cuando tengamos el primer corte de la inscripción, el próximo día 15 de junio, vamos a hacer rápidamente una reunión por una plataforma digital que usamos desde el Ministerio de Cultura, cedida por Marandú Comunicaciones, que es Cisco Weber. Entonces, de esa manera, vamos a conectarnos con los referentes de cada uno de los colectivos. Y de esa manera, vamos a socializar y democratizar todo lo que está generando en la Secretaría de Cultura. Y el beneficio va a pasar por darle todas las herramientas a las instituciones que sean seleccionadas después de la convocatoria para hacer su festival online. Y ahí aparece Ademis nuevamente brindando la herramienta en donde pueden cobrar, hacer el arqueo de, iba a decir de caja, pero arqueo de home banking, mostrando esto se recaudó, el 100% de lo que se recaudó va a parar a los artistas que hayan generado ese trabajo ese día. Es decir, imaginándonos, antes se hacía un festival en un parque, en un anfiteatro, en un boriche. Hoy no se puede porque tenemos el coronavirus. Lo hacemos en un lugar con protocolo de seguridad, con distanciamiento, con el simulacro. Vamos a hacer una convocatoria en donde cada colectivo va a presentar su proyecto. Es decir, lo que quiere hacer se va a evaluar y van a salir los beneficiarios. Esos beneficiarios van a recibir por parte de la Secretaría de Cultura todas las herramientas necesarias. El sonido, las cámaras para transmisión, la cuestión estética del lugar. Si no tienen el lugar, el lugar. Todas las herramientas para poder lograr su festival online. Ademis es la que recibe la donación, perdón, no es donación, el pago de las entradas virtuales para aquel que trabaja. No es una donación, es el pago por su trabajo. Son entradas virtuales, por lo cuanto instamos a la sociedad a que puede verlo gratis. Pero estaría bueno que paguen por verlo, porque ese trabajador o esa trabajadora se lo merece y necesita. ¡Suscríbete al canal!